DJ Fabio Triana Para las personas que están dando like, que están compartiendo, que están comentando cada uno de mis videos, para todos ustedes un abrazo en la distancia. También para las personas que quieran activar, quieran adquirir Virtual DJ de forma legal, pues se pueden contactar conmigo para poder hacer la compra de Virtual DJ 2021, que es por siempre. Vamos a arrancar, vamos a abrir Virtual DJ. Y antes, o lo primero que debemos hacer es ir a configuración, aquí en aplicaciones buscamos efectos, luego efectos de audio. Y como ustedes pueden ver, pues yo ya lo descargué, ya lo estaba probando y es este efecto, Shotcut, entonces acá ustedes le van a dar instalar, a mí ya me sale para desinstalar porque ya lo tengo instalado. Listo, después de que lo tengamos, pues simplemente nos vamos aquí a la sección de efectos y ya les va a aparecer aquí instalado. Como ustedes pueden ver, ahora vamos a abrir la ventanita de configuración, vamos a traerlo por aquí cerquita. Ok, dejémoslo por acá para poder examinar y estudiarlo. También vamos a cargar una canción. Vamos a colocar esta. Vamos a bajarle un poquito para que de pronto no nos vete en este video. Y vamos a empezar a explicar. Listo, los elementos que trae, pues en este caso la frecuencia habla sobre, digamos, que en qué momento va a ser el corte o la tajada. Listo, entonces aquí podemos programar para, si lo queremos, a un dieciséisavo, entonces eso quiere decir que en un golpe va a ser dieciséis cortes. Entonces, si lo podemos hacer acá, a un cuarto que es el que viene predeterminado, entonces en un golpe, en un beat va a ser cuatro cortes, dos cortes. Entonces, aquí, pues, por cada beat hace un corte y ese es el máximo. Listo, el que viene por default es a un cuarto, pero pues ustedes lo pueden modificar. Vamos a dejarlo por defecto. Ahora, también incluye un noise. Si ustedes se fijan, vamos a activar. Y el trae un noise. Entonces, aquí podemos modificar la cantidad de noise. Si queremos más, si queremos menos. O si no queremos, pues, lo bajamos a cero. Ya depende de su gusto. Por default, trae al 50%. ¿Listo? Después, pues, antes más bien, seguía... Este es más o menos un mezclador de la cantidad de efecto que queremos. ¿Listo? Por defecto está en 70. Ya cuando hagamos ahorita la prueba, pues van a ver para qué sirve realmente esto. Aquí, si queremos alinear al beat, entonces es más o menos... Él nos cuadra, dependiendo de la rejilla, el efecto. Si queremos invertir el efecto de corte, que ya no lo hagan las partes predeterminadas, sino que las partes que se escuchan, pues ya no se van a escuchar y van a hacer la parte de corte. Y si queremos resetear el efecto, para dejarlo con la configuración que viene de fábrica. Entonces vamos a darle play y vamos a ir analizando cada uno de estos elementos. Bueno, ahora vamos a activarlo. Si queremos menos... Alineamos... Si queremos invertir... Invertimos nuevamente... La mezcla... Si se fijan... Vamos a detener aquí un poquito... Este... Lo que nos da es como el tamaño del corte. Si queremos que el corte se escuche solamente un poquito, O que permita escuchar más de la canción y el corte sea como minúsculo. ¿Listo? Entonces aquí depende como el... Cuando hacemos el corte por medio de los volúmenes, es lo mismo que hace acá. La cantidad de volumen del corte. ¿Listo? Vamos a dejarla acá en cero. Vamos a hacer la prueba. Vamos a colocarlo en uno. Para que sientan qué es lo que hace el efecto. Vamos a colocarlo en uno. modificar acá a mí me gusta un poco más agresivo para que se sienta que está haciendo un corte y vamos a darle play a ver qué tal suena y y y y y y y y y bueno como ustedes pudieron ver ya es cuestión de cada quien como quiera configurar como quiera divertirse que el sonido quiere mostrar estos son los parámetros de este nuevo plugin para virtual dj 8.5 está para 32 y para 64 bits para las dos versiones de virtual dj bueno amigos hasta aquí el vídeo de hoy espero les haya gustado no olviden dar manito arriba suscribirse al canal comentar compartir escuchar mucha música practicar pero sobre todo pasarla muy bien hasta la próxima bye bye